¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez al canal. Si sois nuevos por aquí, yo soy Ana. Hoy vamos a empezar una nueva sección de vídeos, mejorando recetas virales, tanto de YouTube, TikTok e Instagram. Así que hoy vamos a intentar mejorar una receta que está súper de moda en internet, que son estas mini tortitas que se les conocen como cereal pancakes. Porque al ser pequeñitas y ponerlas en un tazón, parece que estás comiendo cereales de verdad. Pero para no hacer la receta normal, vamos a hacerlas de chocolate. Y al final veremos si vale la pena o no el esfuerzo. Así que, si te gusta ver vídeos de cocina y postres, no te olvides de darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, empezamos con nuestros pancakes cereal. Vamos a necesitar... Un huevo Una cuchara de azúcar Una cuchara de mantequilla o margarina 80 gramos de harina 100 mililitros de leche o bebida vegetal Dos cucharas de cacao en polvo Una pizca de sal Y una cucharita de levadura química para bizcochos o polvos para hornear Según las recetas que he visto, para hacer estas mini tortitas de cereales, solo hay que hacer una masa normal de tortitas. Así que vamos a hacer mi receta especial de tortitas de chocolate. Entonces, en un bol, vamos a poner el huevo y el azúcar. Que en este caso, estoy usando azúcar demerara. Por eso se ve así oscurito. Ponemos también la mantequilla o margarina a temperatura ambiente Y mezclamos bien, con la ayuda de unas varillas manuales o un tenedor también sirve. No te preocupes si ves que quedan así, grumitos de mantequilla, que luego van a desaparecer completamente. Así que, seguimos batiendo. Ahora, ponemos la leche o bebida vegetal. Yo estoy usando bebida de soja, que me gusta más como queda, más ligeras. Y volvemos a mezclar bien con las varillas, hasta que veamos que está todo bien integrado. Agregamos la harina, que para esta receta no hace falta tamizar. Y ponemos también la sal, para potenciar un poco el sabor. ¿Y qué hacemos? Pues sí, seguimos batiendo un poco más. Hasta no ver ni rastro de la harina. Mira que lisita ya nos queda la masa. Para darle el toque especial de estas mini tortitas, ponemos un poco de cacao en polvo. Dos o tres cucharadas, como más te guste. Y lo incorporamos bien a la mezcla, removiendo bien con las varillas. Por último, solo nos queda poner un poco de levadura química, también conocida como polvos para hornear, para que las tortitas queden súper esponjosas. Y mezclamos por última vez, con cuidado, hasta tener una consistencia así, cremosa y un poco espesa. Mira que buena pinta tiene esta mezcla. Huele riquísimo. Así que vamos a prepararnos para freírlas. Para que sea más fácil, vamos a poner toda la masa en una manga pastelera. Así será más fácil freír las mini tortitas en la sartén luego. Entonces, cogemos un vaso alto y ponemos la manga pastelera dentro, abriendo bien el hueco del interior, para que sea más fácil poner la masa. Así, mira como va cayendo bien dentro de la manga, sin manchar nada. Si no tienes una manga pastelera como esta, puedes usar una bolsita de plástico para congelados, o si no, una cucharita. Ahora que ya está toda la masa aquí en la manga, la vamos a sacar con cuidado del vaso y enrollamos un poco la parte de arriba, para que no se salga toda la masa por aquí cuando vayamos a freír las tortitas. La cerramos con una pinza o una gomita. Y ahora sí, ya estamos listos para empezar a freír. Tengo aquí una sartén que ya he untado un poco con mantequilla, para asegurarme de que no se peguen las tortitas. Antes de que se me olvide, tenemos que cortar la punta de la manga pastelera para que la masa pueda salir claro. Ahora sí, ya está lista. Encendemos el fuego medio, tirando abajito. Así que vamos poniendo con mucho cuidado un poquito de masa, intentando que quede lo más redonda posible, del tamaño más o menos de una moneda. La verdad es que es más difícil de lo que parece, que queden bien redonditas. Como las tortitas son tan pequeñitas, podemos poner varias a la vez en la sartén. Así que vamos allá, con cuidado de no quemarnos y poniendo un poquito de masa de cada vez. ¡Listo! Ahora esperamos un minutito a que se hagan y cuando empecemos a ver que se forman burbujitas, sabemos que ya le podemos dar la vuelta. Ahora viene creo que la parte más complicada y larga de la receta. Tenemos que darle la vuelta a estas mini tortitas. Tengo aquí una espátula y voy a intentar darles la vuelta una a una. Así que vamos allá, con cuidado. Se ha pegado un poquito de masa a la cuchara, pero no pasa nada. Seguimos dando la vuelta a las tortitas, que aún nos quedan bastantes. Una, dos y... ¡giramos! Creo que ya le he cogido el truquillo. Y al fin, ¡listo! ¡Madre mía, qué trabajo! Pero ya he girado todas las tortitas. Han pasado unos 40 segundos y creo que ya las puedo ir sacando. Porque entre todo lo que tarde en darles la vuelta, ya están más que listas. Mira cómo quedan. La verdad es que huelen de maravilla. Así que voy a ir sacándolas de la sartén con cuidado. Y listo. Después de 540 días friendo estas mini tortitas, porque la verdad es que aún se tarda un rato largo, aquí tenemos nuestro maravilloso bol de tortitas de cereales de chocolate. Mira qué bonitas han quedado. Sí que parece un bol de cereales. Ponemos un poquito de mantequilla, como se suele hacer con las tortitas americanas. Y también un poquito de miel o sirope de arce. Y ahora llegó el momento más esperado. Vamos a probarlas a ver si ha valido la pena todo este esfuerzo. Voy a coger una con bastante miel. Mira qué buena pinta. Qué ricas están. Como era de esperar, lógicamente saben igual que unas tortitas grandes. Pero el chocolate hace toda la diferencia. Están esponjosas y un poquito más crujientes por los bordes. Pero a decir verdad, con todo el tiempo que lleva freírlas, no sé si las haría normalmente. Aunque sí que están muy muy buenas. También puedes ponerles leche, como si fuesen cereales normales. Y quedarán súper jugosas. Si las pruebas con leche, dime en los comentarios si te han gustado o no. Así que ya sabes, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna receta tan rica como esta. Si haces alguna de las recetas del canal, etiquétame en Instagram para que pueda ver vuestras maravillosas creaciones. Hasta entonces, ¡hasta la próxima!